Bienvenidos al Festival de Innovación Educativa. El día de hoy vamos a presentar Exploring Language Narratives with Gen AI, una experiencia de enseñanza que va a estar a cargo de Luis Torres Vásquez, quien tiene un máster en Lingüística Aplicada y Tesol de Macquarie University de Sydney, Australia. Es profesor experimentado en LTE y Google Educator Nivel 2. Es docente en la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y ganador del 12º Concurso Anual de Incentivo a la Investigación 2024 organizado por la UPC. Sus intereses de investigación se centran en los paisajes lingüísticos, la adquisición y enseñanza de lenguas adicionales y las tecnologías educativas. Bienvenido, Luis. Adelante. Gracias, Manuel. Y gracias a los presentes. Voy a iniciar mi charla titulada, como bien dijo Manuel, Exploring Language Narratives with Gen AI, una experiencia de enseñanza. Esta charla parte, en realidad, de un pequeño proyecto de investigación que lo traduje a un pequeño paper que estoy trabajando para su publicación y que parte justamente de mi experiencia enseñando un curso en particular, un curso de escritura académica, que tiene bastantes particularidades que voy a mencionar ahora y con ello busco, o he buscado en todo caso, acercarme un poco a este dilema que ha traído la inteligencia artificial generativa, sobre todo para profesores universitarios, como es mi caso, que enseñan cursos de escritura y sobre todo cursos de escritura académica en inglés. Entonces, esa es una primera premisa importante a considerar frente a las motivaciones por qué desarrollé esta pequeña investigación, en realidad, esta pequeña actividad que parte luego a una pequeña investigación y que en todo caso busca o ha buscado darme algunas luces y para eso estoy aquí, para poder compartir un poco en lo que he podido recabar de este pequeño trabajo, pero además compartir quizá con alguno de ustedes los presentes alguna pregunta que pueda salir en la conversación. Entonces, por ahí empezamos. Un primer punto importante dentro de este contexto en el cual quiero plantear este trabajo y dentro de lo que quiero iniciar esta conversación es la universidad peruana, ¿no? ¿Por qué me centro en este punto global, en todo caso, la universidad peruana? Porque justamente ahí hay una intersección dentro de lo que la aparición de la inteligencia artificial generativa, este proceso ya prácticamente inexorable de internacionalización que la universidad peruana ha iniciado ya en la última década en particular, y, como voy a decir un poco más adelante, el uso y la presencia del idioma inglés ya dentro de la universidad peruana como tal. Entonces, ese es un primer punto de partida, ¿no? Porque este proceso de internacionalización de la universidad peruana trae, pues, como dije hace un momento, la disrupción en todo caso, ya la, o más que disrupción, la presencia ya establecida del idioma inglés es como parte añadida de este proceso de internacionalización. Lo cual, hasta antes de la llegada de la inteligencia artificial generativa, creo que no había mucha disrupción. Pero ya con la aparición de la inteligencia artificial generativa, vemos que ésta ha comenzado a tomar o a tener mucha presencia en nuestros estudiantes, y a partir de ahí es donde nace mi preocupación de qué hacer en, por ejemplo, un curso de escritura académica en inglés, dictado completamente en inglés, en el marco, justamente, de este proceso de internacionalización de la cual la universidad donde elaboró forma parte también. Bueno, otro punto importante dentro de este proceso de internacionalización es la aparición, pues, obviamente, de la enseñanza del modelo English as a Middle of Instruction, ¿no? El uso del inglés para enseñar contenido de diferentes, obviamente, carreras y diferentes cursos, ¿no? Este modelo, del cual voy a extenderme un poquito más en mi siguiente diapositiva, no es por nada un modelo perfecto, ¿no? Es un sistema que nos ha dado la solución a todos los países donde el inglés no es la lengua dominante para, pues, resolver nuestros problemas, ¿no? Y para poder alinearnos con este proceso de internacionalización. En realidad, este modelo como tal en la universidad o a nivel mundial ha traído más preguntas que respuestas, pero siempre se enmarca, o en todo caso, en el caso peruano, se enmarca dentro de programas de doble grado que algunas universidades peruanas ofrecen, y o dentro de procesos de intercambio estudiantil internacional, ¿no? Entonces, por ello, ya se ve, yo recuerdo el año pasado, a finales del año vi un anuncio de otra universidad peruana en su página web promocionando, por ejemplo, estímulos económicos, ¿no? Para sus docentes, para que se animen a dictar sus cursos en inglés. Entonces, ahí vemos que hay una gran presión por el grado del sistema, en realidad, de que el uso del inglés sea, pues, ya la norma, en todo caso, en muchos casos, ¿no? Entonces, esto, como voy a mostrar en un momento, decanta en, justamente, la aparición de la inteligencia artificial, en todo caso, porque para algunos, para algunos quizá estudiantes, la inteligencia artificial generativa puede ser salvavidas, o puede ser quizá el mecanismo a través del cual ellos puedan sobrellevar las dificultades o las deficiencias lingüísticas en este idioma. Pero a su vez, pues, tenemos, claro, está problemas de autoría, problemas de fidelidad con algún trabajo y, obviamente, el plagio, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ver que toda esta situación se intersecta y que, justamente, en este curso donde desarrollé este pequeño trabajo, todos estos caminos se juntaron. Algo más a mencionar es que, bueno, como dije, el inglés, pues, ha tomado un rol indispensable, prácticamente, en la universidad peruana al punto de que, bueno, como ustedes lo saben, la ley universitaria lo establece como un punto de preferencia, como un idioma de preferencia, al igual que el que hecho o la EMARA dentro de los estudios de pregrado. Entonces, vemos que hay una gran presión, una gran presión por parte del sistema, en realidad, hacia el alumno, ¿no? Si nos vamos a pensar un momento desde el punto de vista del alumno, el alumno ya, ahora, una vez que ingresa al sistema universitario, no solamente debe saber computación, es decir, no solamente debe tener competencias digitales importantes para su desarrollo universitario, laboral y también académico, obviamente, sino ahora también competencias lingüísticas en este idioma en particular. Entonces, ahí es donde esta intersección se hace más clara, porque con la llegada, pues, de la explosión, en todo caso yo la llamo, el boom de la inteligencia artificial o la aparición, pues, del chat GPT al inicio o finales del año antepasado, vemos, pues, que ya no solamente basta, pues, tener conocimientos digitales o ser educado en esas competencias digitales, sino también ahora dominar el idioma, considerando también que, pues, mucha tecnología, y como se ha considerado en muchas encuestas, el idioma del internet sigue siendo el inglés, ¿no? por predominancia. Entonces, aquí vemos una intersección en donde el estudiante está ahí y nos podemos, y yo me puse a pensar, ¿no? Cómo ayudar y cómo colaborar justamente a este estudiante el cual ingresa a un sistema que ya le exige otras cosas, pero además con tecnologías que tiene al alcance de la mano que a veces le prometen, ¿no? la solución a tanto dilema. Entonces, en esas intersecciones me mantuve. Algo adicional que quiero resaltar es que dentro de este proceso de internacionalización de la universidad peruana y este estímulo por parte de instituciones universitarias peruanas del uso del inglés dentro de sus cursos de pregrado, dentro de estos programas de doble grado o programas de intercambio, podríamos estar frente a esto, como dice Hultgren, del proceso de Englishization de la universidad peruana, ¿no? Es decir, que el inglés sea el idioma de la universidad. Claro, no estamos todavía en ese proceso, no hemos llegado a ese punto, sin embargo, es un factor a considerar. No necesariamente algo malo, sin embargo, es importante ver lo que ha pasado y lo que está pasando en otros países en el mundo justamente que han seguido o que han iniciado estos procesos años atrás, ¿no? Pienso básicamente en Europa y pienso en el Asia. En el caso de EMI, ¿no? English as a Mirror of Instruction, que es el, digamos, el marco en el cual contextualizo esta charla donde voy a interlazar la inteligencia artificial, un estudio de la literatura de Macaro y demás concluyó algunos puntos importantes que en realidad la literatura todavía no logra responder en su totalidad. Primero, que la implementación del inglés como medio de enseñanza es prácticamente inevitable, ¿no? Pasó en Europa, pasó en Asia y ahora lo vemos en Latinoamérica o en el caso nuestro del Perú. ¿Qué presupone esto en todo caso? Bueno, que hay todavía muchos problemas por resolver en ese contexto. Uno de ellos es, primero, el nivel del idioma inglés por parte de los profesores, ¿no? Es decir, trasladar el contenido que ellos saben a este idioma en muchos casos es complejo. Lo reportaron mucho en universidades europeas como en Italia y podría pasar lo mismo en el caso peruano. Pero un problema que aún es mayor todavía es el nivel de inglés de los alumnos. ¿Cómo llegan o cómo ingresan los alumnos a las universidades y cómo ingresan a estos programas EMI y qué nivel de inglés poseen? ¿Y por qué lo resalto? Puesto de que al tener quizá alguna deficiencia en el inglés, muchos estudiantes pueden ver en la inteligencia artificial una solución quizá falsa ¿no? a este problema y recaer en esta y depender de esta tecnología para poder sobrellevar sus debilidades lingüísticas. Esto generaría aún mayor problemas pienso yo que la estructura de este sistema EMI quizá no ha contemplado. Por ello hago esta intersección porque es importante advertir que ante el avance de estas tecnologías y es un avance pues de saltos agigantados es importante que sistemas estos sistemas educativos se adapten y puedan justamente buscar soluciones a problemas naturales con el mismo sistema. algo adicional que muestra la literatura respecto a programas EMI es que en muchos casos los alumnos ingresan a estos o se matriculan en programas de este tipo ¿no? en sus países donde el inglés nuevamente no es la lengua dominante porque en algunos casos aspiran a mejorar su nivel de inglés. La evidencia muestra que no hay digamos a ciencia cierta una data suficiente para para corroborar que ayuda justamente estudiar el inglés o cursos de contenido en inglés ayudan a mejorar el nivel de inglés de algún estudiante no hay no hay data suficiente para esto y esto genera pues obviamente que el estudiante se frente a otros retos primero no solamente el hecho de entender el contenido en sí mismo contenido nuevo porque obviamente si estudio arquitectura el estudio en inglés pues tengo que lidiar con los contenidos nuevos conceptos etcétera sino que ahora estos contenidos me aparecen en otro idioma entonces ahí hay una mayor hay un mayor reto y una mayor necesidad de estrategias que los alumnos deben implementar para poder justamente sobrellevar estas dificultades y bueno aún está también el gran dilema de si los profesores deberían o no usar la lengua materna o la lengua dominante en todo caso del país donde estos programas se desarrollan en el caso peruano sería español al ser la lengua dominante estaría permisido permisible sería permisible que profesores que trabajan en estos programas como EMI usen de manera estratégica el español alguna literatura sustenta que sí que debería sí ayudar el profesor o profesor universitario debería usar en este caso el español el lengua uno para apoyar justamente aquellos alumnos que todavía tienen dificultades con el idioma inglés y bueno habiendo pintado este panorama digamos me permito ya ahora sí centrarme en esta pequeña actividad que desarrollé esta experiencia de enseñanza aprendizaje con este contexto porque era fundamental entender de dónde nace y para qué justamente desarrollé esta actividad una pregunta que todavía es difícil de responder es que si si se aspira a una internacionalización estos sistemas este programa EMI es un problema o una solución todavía no no tengo tampoco la respuesta a esto pero bueno ¿cuál es el contexto en el cual desarrollé esta actividad y bajo la cual me centré justamente para desarrollarla para contextualizarla desarrollarla y luego implementarla ya en la clase ¿no? primero como mencioné estos son se desarrolló en un grupo de estudiantes de una universidad privada peruana que lleva el curso o que llevan el curso llamado English Composition I algo importante a considerar que es un curso remoto ¿no? por tanto hay mayor distanciamiento entre mi persona y los alumnos algo a acotar es que este es un curso filtro por tanto los estudiantes deben pasar este curso uno y el curso dos para poder iniciar su proceso dentro del programa de doble grado entre esta universidad privada peruana y una universidad de los Estados Unidos es decir el curso tanto English Composition uno y dos apuntan a que los estudiantes adquieran las desarrollen las habilidades de escritura académica en el idioma inglés necesarias para que puedan desarrollar todo tipo de trabajo e investigación dentro de este programa doble grado aquí entonces cabe la previa contextualización puesto de que este curso se enmarca dentro de un programa EMI de inglés como medio de enseñanza pero además es importante acotar que este curso no es un curso de idioma ¿qué quiero decir con esto? no es un curso que apunta a que los alumnos mejoren su nivel de inglés si bien es cierto se trata de apoyar a los alumnos a mejorar sus competencias lingüísticas en este idioma el tiempo es muy limitado y la programación del curso es muy limitada como para que ellos para que el docente o los docentes puedan dedicarse o dedicar horas del trabajo planificado para que no sé para trabajar verbos etcétera entonces hay un prerequisito a que el alumno debe tener un nivel de inglés intermedio alto por lo menos muy bien como dije este curso se enseña completamente en inglés y apunta como dije a desarrollar esas habilidades académicas que el alumno va a tener que implementar en sus diferentes cursos de sus respectivas carreras sea arquitectura psicología derecho etcétera entonces lo que apuntamos nosotros con este tipo con este curso en particular es que los alumnos puedan desarrollar una investigación en inglés y escribir quizá un paper o quizá una pequeña monografía sin la obviamente la dependencia de ninguna otra persona o una herramienta tecnológica por tanto el curso en sí mismo apunta a incrementar estas habilidades que quizá el alumno o alumna no ha podido los estudiantes no han podido desarrollar previamente en su educación básica es un curso que no tiene exámenes es algo importante considerar puesto de que tienen tres trabajos fundamentales cada uno de 25% y bueno no te parece que son de 25% entonces todo se centra alrededor o el trabajo se centra alrededor de estos tres trabajos valga redundancia cada uno al menos en el nivel 1 English Composition 1 cada uno con una dificultad mayor que la anterior es decir el trabajo el tercer trabajo es el más complejo es el que requiere mayor lectura y mayor conocimiento de herramientas de escritura académica entonces vemos que este curso en sí mismo apunta a que los alumnos se matriculen por cierto de manera voluntaria no hay no hay ningún tipo de obligación obligatoriedad por parte de los alumnos se les informa acerca de este programa doble grado con esta universidad de los Estados Unidos y el alumno que desee pues se matricula toma un examen en dominio del inglés y bueno ingresa y se matricula en este curso entonces vemos que tenemos un perfil del alumno bastante particular un alumno que ha tomado una evaluación de inglés ¿no? pero que aún así se en la masa en el grupo de estudiantes hay diversidad de niveles ¿no? hay una intención de cursar un programa o su carrera por un nivel doble grado es decir estudiar su carrera en este idioma inglés y también la necesidad de que él o ella demuestre habilidades académicas en la escritura en este idioma entonces es un contexto bastante particular y bastante demandante toda vez que estos cursos en muchos casos al ser voluntario son cursos por decirlo así extra de los que están llevando en el ciclo entonces son alumnos que están ante alta demanda o exigencia académica y todo ello entra en la ecuación así lo veo yo para poder justamente desarrollar una actividad que los apoye los ayude justamente a sobrellevar dificultades lingüísticas o académicas que puedan tener aliándose justamente con la inteligencia artificial en este caso generativo por ello es que hago la intersección entre el idioma inglés que en este caso para estos alumnos es vital es necesario porque lo tienen que no solamente trabajar a modo de conversación de conversar con amigos sino a nivel académico si hablo también de la inteligencia artificial porque aquí podemos ver en la inteligencia artificial un aliado podría haberse un aliado no una muleta y obviamente dentro del marco de este proceso de internacionalización de la educación superior peruana así pues es que esto también coincide por cierto con los resultados que una encuesta que ha salido hace poco del Digital Education Council los resultados que esta encuesta arrojó en esta encuesta a 16 países de casi 4 mil participantes vemos que hay un 86% de estudiantes que aseveran que han usado la inteligencia artificial en sus estudios y hasta un 54% que refiere que lo usa al menos una vez a la semana entonces vemos que hay necesidades y vemos también que hay realidades es decir yo contextualicé esta actividad que voy a presentar en unos minutos bajo estas premisas necesidades lingüísticas necesidades que imprime o que plantea el mismo sistema pero también realidades y una de las grandes realidades que la educación superior y me imagino que a lo largo de esta semana o estos días de charlas se ha desmitificado es que nuestros alumnos utilizan las inteligencias artificiales estas herramientas de manera quizá una vez a la semana o más y las conocen al menos entonces es algo que a lo cual no podemos ya tapar los ojos a lo cual no podemos ocultar pero sobre todo no podemos negar entonces ante ese dilema ¿qué hace o qué haría o qué hago yo como profesor de un curso repito que se enseña completamente en inglés en una universidad peruana donde el idioma dominante es el español que es un curso por cierto de escritura académica en el inglés dictado en este caso de manera remota donde los alumnos necesitan crear tres tres documentos académicos tres assignments como se les llama para poder pasar ¿no? la respuesta más fácil podría ser y nos ponemos a pensar ahí es que bueno el alumno quizá como ha pasado y se ha reportado a lo largo del mundo cuando salió chat GPT ¿no? de repente algún alumno tomó el trabajo lo mandó puso chat GPT chat GPT lo hizo se lo mandó y pasó y esa es una realidad posible ¿no? entonces ahí es donde cabe cabe el dilema como profesores ¿no? ¿qué debemos hacer? seguir negando esa realidad porque existen herramientas que se se llaman a sí mismas ¿no? detectores de AI pero todavía estos detectores no 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 son 100% precisos incluso recuerdo el año pasado en Estados Unidos hubo un caso de una denuncia a una alumna a la cual se le adjudicó que había usado inteligencia artificial para un ensayo y luego ella demostró que tenía los borradores en papel escrito que no que no había escrito y bueno tuvo que litigar con la universidad misma entonces frente a esta convulsión y esta yo lo digo así esta esta nube esta neblina es importante considerar y ahí es donde yo me planteo estos dos problemas ¿no? primero ¿cómo crear conciencia ética sobre todo ¿no? dentro de nuestros estudiantes para el uso de estas inteligencias artificiales generativas ¿no? ¿cómo como profesores podemos crear conciencia diciéndoles no obviamente quizá no se va a crear conciencia entonces mi primera pregunta es esa ¿no? ¿cómo como profesores podemos crear conciencia de prácticas éticas ¿no? en el uso de inteligencia artificial generativa o de tecnologías ¿no? de este tipo y otra pregunta que me planteé y que quería yo también saber de mis propios alumnos entonces ¿cómo pues ellos interactuaban con esas tecnologías ¿no? ¿qué tan bien lo hacían? ¿qué tan mal lo hacían? ¿o cómo lo hacían finalmente? una pregunta tan básica entonces frente a estas dos grandes preguntas es que me planteé la siguiente actividad que voy a comentar con ustedes ¿no? la actividad como dije tiene el título de mi presentación ¿no? pero ¿cómo cómo se da esta actividad? primero la actividad Exploring Language Narrative with Gen AI se centra principalmente dentro del trabajo el primer trabajo académico que tienen que presentar estos alumnos en este curso es un trabajo para contestar un poco es un trabajo que se llama Language Narratives ¿no? en donde los alumnos deben escribir básicamente un texto de aproximadamente mil palabras en inglés obviamente una experiencia deben contar una experiencia con el idioma y una experiencia donde ellos han podido ellas han podido no solamente pues usar el idioma sino han tenido una riqueza puesto de que dicha experiencia ha cambiado su forma de pensar acerca del idioma o acerca de la vida en sí misma ¿no? entonces lo que apunta a este trabajo que es el más simple como dije ya que el tercero es el más académico apunta no a que me cuenten cuando fueron a Disney World ¿no? o su primer viaje a Miami ¿no? sino que utilicen herramientas académicas y también lingüísticas para poder narrar justamente una historia ¿no? una pequeña historia mi experiencia con este curso me me generó justamente esta primera duda puesto de que en muchos casos en algunos casos para ser preciso en el pasado tenía alumnos que ese trabajo al verlo tan sencillo a primeras luces fallaba y tuve el caso de un alumno que claramente se notaba que el texto que había escrito lo había escrito ayudado con la inteligencia artificial era muy valga la redundancia artificial la forma en que escribía este alumno y entonces a partir de ahí es donde se prenden las alarmas en mi cabeza y digo bueno no podemos ocultar esta realidad ¿qué puedo hacer justamente para manifestar o desarrollar esta conciencia ética en los alumnos? entonces planteé esta actividad las clases duran usualmente tres horas ¿sí? y destiné un máximo de 90 minutos para toda la presentación y el desarrollo de la actividad ¿en qué consistía la actividad y cómo la presenté? aquí voy a mencionarles luego de presentarles en qué consistía este trabajo académico uno el language narratives yo usualmente antes de desarrollar esta actividad usualmente seguía con otras actividades pero esta vez decidí hacer este cambio y hacer esta introducción de esta inteligencia de herramientas de inteligencia artificial generativas a manera de sincerar justamente este uso pero también guiar a los alumnos para que puedan crear conciencia de estos usos entonces ¿cómo empecé? luego de haber terminado con las digamos las pautas del trabajo cuántas palabras eran etcétera les mostré las siguientes imágenes e hice una pequeña encuesta vía Black les mostré estas dos imágenes que todos ya creo que las conocen y les dije les hice la pregunta general ¿qué eran estas dos? y me contestaron por el chat por micrófono que eran inteligencia artificial profesor etcétera pero fue una pequeña una forma muy simple de contextualizar a lo que seguía y les hice la siguiente pre encuesta valga la redundancia a través de Blackboard que ¿qué es lo que buscaba con esta pregunta? es que básicamente ver cuán sinceros podrían ser ellos o ellos acerca de su uso de herramientas generativas herramientas con inteligencia artificial generativas y les planteé tres preguntas si, no prefiero no decir no no quise hacerlo extenso quería captar una respuesta rápida pero también obviamente sincera y utilicé la forma o la herramienta de encuesta que Blackboard Collaborative Ultra te permite así pude recolectar esa primera información con esos primeros esos primeros resultados que les voy a mostrar en unos minutos partí a presentarles ya la actividad en sí ¿no? como dije y es importante el resalto ¿no? yo puse esta opción prefiero no decir a manera de salvavidas ¿no? y a la vez a la manera de que si algún alumno no se sentía cómodo o cómoda de sincerar su uso de esas herramientas tenga pues la salida justamente para decirlo ¿no? entonces algunos alumnos marcaron esta respuesta y no tuve ningún problema bueno luego de que hicimos esto le presenté consideraciones éticas generales por un lado por parte de su universidad la peruana y luego por parte de lo que dice la universidad esta universidad americana o norteamericana la cual aspiran en la cual aspiran a estudiar la universidad peruana por ejemplo dentro de su código de ética del alumno plantea lo siguiente ¿no? una falta grave es facilitar intentar realizar plagio etcétera y contextualice este acápice de este reglamento del estudiante en lo que simboliza por ejemplo presentar un trabajo creado completamente con chat GPT o con cualquier otra herramienta generativa de la inteligencia artificial primero para para plantear y contextualizar las consecuencias ¿no? de lo que podría generar este tipo de uso no ético entonces su universidad la peruana es muy clara en ese sentido pese a que no tiene una cápita particular para el uso de la inteligencia artificial si es claro si es claro si un alumno presenta un trabajo y este no es el creador porque lo creó con una inteligencia artificial pues cae dentro de este de esta malla ¿no? y bueno les planteé la otra parte que es la la universidad estadounidense donde si bien es cierto no tiene ningún al menos un un enciso negando el uso de la inteligencia artificial en la página web de su biblioteca tiene por ejemplo este tipo de recomendaciones ¿no? qué hacer qué es bueno y qué es malo con chat GPT por ejemplo ¿no? y es una página web donde te da varios listados ¿no? de cosas que puedes considerar buenas o malas con el uso de este chat GPT que lo toman como ejemplo ¿no? por ejemplo el brainstorming la lluvia de ideas para eso si puedes usar chat GPT ok a manera también de mostrarles que no todo era negativo no todo era no puedes hacer esto sino que hay efectivamente y tu futura universidad si pasas estos cursos también ¿no? te anima a usarlo pero de manera ética entonces quise balancear estas perspectivas y estas consideraciones éticas antes de entablar o hacer un trabajo en clase y el uso pues de estas herramientas por parte de mis estudiantes bien entonces pasado esto y esto me tomó unos minutos como dije los primeros 20 quizá minutos porque fuimos punto por punto sobre todo en la página de esta biblioteca de esta universidad estadounidense luego de ello les presenté el trabajo y les dije que iban a tener 30 minutos que luego se convirtieron en 45 en realidad para poder hacer una lluvia de ideas por su cuenta de manera independiente a fin de pues inicie este proceso para su primer trabajo académico que era el language narrative o sea lo que me planteé aquí y les planteé a ellos es incluso antes de ponerte a sentar a escribir tu language narrative o el primer borrador debes hacer un trabajo previo y este trabajo previo justamente es al cual la inteligencia artificial generativa te puede apoyar y eso es lo que en todo caso el gran objetivo de toda esta actividad y bueno para ello utilicé la pizarra interactiva online Figma para no solamente recolectar la información de los alumnos sino también para monitorear el trabajo de todos ellos en tiempo real utilicé Figma quizás si no sepan puesto de que Jamboard que era la pizarra común o familiar de todo el mundo pues en octubre de este año va a desaparecer entonces ya de hace varios meses decidí dejar de usar Jamboard y comenzar a usar Figma para ello por cierto para ellos fue fácil ya esto puesto de que ya estaban familiarizados con esta herramienta el uso de Figma es muy sencillo no voy a hablar mucho en detalle en esta herramienta pero es como cualquier pizarra online interactiva es un gran canva blanco y como ven yo creé como ven en el cuadrado rectángulo rojo tres columnas para cada alumno cada alumno tenía sus tres columnas a completar y producto de que es una gran canva online podía yo monitorear el trabajo en tiempo real a lo largo de estos 30 o bueno 45 minutos muy bien qué es lo que decía estas o qué dice estas tres columnas y qué apuntaba primero que ninguna de las a ninguno de los alumnos se le se le indicó utilizar una herramienta de inteligencia artificial específica se les dio albedrío libertad para que ellos elijan por ejemplo la página web de esta universidad estadounidense sugería el uso de chat GPT el uso de Gemini que es el chat de Google y Perplexity que es otra chat de inteligencia artificial generativa pero a los alumnos se les dio la libertad de utilizar las que ellos conocían las que estaban familiarizados y como van a ver en los resultados en un momento pues ellos usaron otras también esta libertad desde mi punto de vista fue fundamental también para que se insere el uso de las herramientas es decir ellos eligieron en muchos casos la herramienta con la que ya habían utilizado en algún momento de sus vidas en algún momento de sus trabajos y que quizá en mi primera encuesta me pregunta de entrada no reportar entonces para mí era importante ver eso ese sinceramiento por parte del alumno y bueno como ven en la columna izquierda les pongo la instrucción simple pero clara que me copien el prompt la indicación que le pusieron a la inteligencia artificial pero que recuerden no preguntar o no pedir un trabajo un producto final sino preguntas de guía algo que les pueda guiar para poder desarrollar esta experiencia personal con el idioma luego en la columna del medio tenían que copiar el resultado es decir lo que la inteligencia artificial les arrojó o parte de ello y finalmente ya viene el trabajo del alumno justamente con este producto o esta guía de la inteligencia artificial la respuesta es lo que haría el alumno con lo que la inteligencia artificial le dio entonces vemos que es un trabajo semicontrolado monitoreado en todo momento y lo que apuntaba es generar pues esta autoría y esta interacción más ética por parte del alumno evitar que el alumno ponga escríbeme un language narrative de cinco párrafos y listo bueno ¿cuál fue el siguiente proceso? bueno concluido el tiempo como dije se les dieron quince minutos más a los alumnos de los treinta planificados se les propuso una pregunta de salida que es una pregunta de retroalimentación para mí también que la plantee muy simple si disfrutaron o no esta experiencia este trabajo de lluvia de ideas para su trabajo para su primer trabajo considerando que por cierto esta actividad se desarrolló en la semana cuatro y el trabajo lo tenían que presentar el producto final en la semana seis por eso era muy importante para mí hacerlo en esta semana puesto de que cualquier resultado que ellos pudieran tener les pudo haber servido justamente para el desarrollo de su primer borrador y luego de su producto final entonces ahí estaba conectado todo y bueno les planteé las mismas tres preguntas bueno veamos un poco los resultados ya para ir avanzando en la primera pregunta en la pregunta de entrada vemos que hay una mayoría de alumnos que prefieren no reportar o decir no que no han usado la inteligencia algún tipo de inteligencia artificial sin embargo estos 11 más 7 estos 18 como que se invierte y vemos que a la pregunta de salida son 18 alumnos los que efectivamente si disfrutaron del trabajo con alguna inteligencia artificial 3 dijeron que no y 7 prefirieron no responder entre las inteligencias artificiales que los alumnos reportaron estaban como dije ChatGPT estaba Gemini Copilot está Perplexity Pop.ai y también la herramienta de de Microsoft Edge ¿no? dos alumnos si no reportaron o no escribieron qué herramienta usaron ¿no? incluso a pesar que se les pidió lo cual muestra en todo caso también ese sinceramiento por parte de los alumnos a mi primera pregunta ¿no? ¿cómo podríamos desarrollar o crecer esta esta conciencia ética por parte de los alumnos en su uso de inteligencia artificial yo creo que la primera pregunta la respuesta a la pregunta de salida sobre todo nos da mayores luces acerca del nivel de satisfacción que los alumnos pueden tener al usar estas herramientas en clase vía o mediante la instrucción de su profesor entonces eso también podría ser un indicador de esta de esta de este gratitud por como lo pongo ahí ¿no? de esta inclusión ¿no? toda vez que el alumno prefiere o podría preferir este tipo de actividades ¿no? a que el profesor le diga no uses nada eso está mal etcétera algo adicional y como dije ¿no? frente al lema clásico no chayipiti no uses nada la inclusión de este tipo de actividades semicontroladas ¿no? y que en todo caso no apuntan al proceso creativo sino al preparatorio como apunta como dijo como digo ahí ¿no? es decir el brainstorming justamente ayuda a a que a que a dar mayores luces acerca de lo que los alumnos pueden hacer con esas esas tecnologías ¿no? nuevamente dentro del monitoreo del docente o la docente adicionalmente este tipo de trabajo que deja evidencias porque como dije esta herramienta esta plataforma Figma me permitió monitorear a los alumnos en tiempo real por tanto vi quién trabajó cómo trabajaron considerando que es una clase remoto remota también transparenta como digo ahí la autoría veo qué es lo que hicieron y les da responsabilidad acerca de su propio trabajo que es lo fundamental para mí o era lo fundamental para mí puesto que este tipo de prácticas éticas pues no se no se inculcan en una sola actividad sino es algo constante pero se debe empezar en algún punto como digo no es fácil generar esta conciencia ética sobre todo cuando tienes herramientas que según dice el mensaje que se da te hace todo cuando en muchos casos no es cierto pero esa es la visión que en algunos casos los alumnos tienen y por tanto caen bajo esta falsa presunción de que la inteligencia artificial le va a hacer todo y presentan trabajos en mi caso muy pobres trabajos que están desconectados con lo que la asignación quería hacer o pretendía y por tanto el resultado es un fallo y no lograr pues el puntaje necesario para pasar el curso ¿no? entonces vemos que es un efecto dominó importante que se debe debería evitar y que se puede evitar justamente si es que se implementa y se les enseña también a los alumnos cómo usar estas tecnologías para su propio beneficio algo adicional que me gustaría mencionar aquí es que la encuesta que mencioné hace un momento al inicio hace también alusión acerca de los usos o preguntó acerca de los usos ¿no? y pese a la creencia que muchos profesores pueden tener acerca de o mi alumno utiliza inteligencia artificial para crear todo ¿no? vemos que es en realidad un 24% el que refirió que utilizaba la inteligencia alguna inteligencia artificial para crear un primer borrador de un trabajo ¿no? en realidad un 69% lo utiliza para buscar información ¿no? y cabe la pregunta si estos chats de AI generativos son el nuevo Google ¿no? cabe esa pregunta pero lo que podríamos decir en todo caso que estas inteligencias generativas pueden funcionar como perfectamente como asistentes para nuestros alumnos 24-7 asistentes que les pueden ayudar a absorber asistentes dudas asistentes que les pueden ayudar también a salir del paso frente a alguna alguna gran duda que tengan acerca de algún trabajo o una investigación ahora ¿cómo es que interactuaron mis alumnos con estas inteligencias artificiales? y bueno algo que la evidencia lo muestra y les voy a mostrar un momento algunas capturas de lo que ellos escribieron es que se muestran todavía múltiples debilidades en lo que refiere a la creación de prompts de las instrucciones pero también en realidad a cómo aprovechar justamente estas herramientas al máximo esto obviamente denota que estos alumnos utilizan estas herramientas por instinto que algún amigo le dijo pero que falta y hay una grave y una clara necesidad de que la universidad como sistema también permita y eduque a los alumnos en un uso mucho más concienzudo y un uso también mucho más correcto de estas tecnologías es más esta encuesta la que hice referencia hace un momento asevera que un 58% de estudiantes entrevistados determinaron que no tenían el conocimiento suficiente para manejar estas tecnologías ahora en mi caso mis alumnos por ejemplo aquí tengo dos estos dos alumnos que hicieron solamente le pidieron hicieron el mismo formato give me questions give me questions to start writing a personal experience in a vivid form to start writing a vivid personal entonces en realidad es una instrucción muy muy simplona no no vas a sacar mucho de de este chat o esta AI con este tipo de instrucción es muy general y no contextualiza y como muy posiblemente ustedes lo han visto a lo largo de estos días de charla ya hablamos de prompt engineering ya hablamos de que existen formas y formatos incluso pasos para escribir un prompt algún para algún de estos chats con inteligencia artificial entonces como vemos aquí yo les di ese albedrío porque no era en todo caso no buscaba esta actividad desarrollar esa habilidad de prompt engineering quería ver dónde estaban en primera instancia ¿no? vemos que aquí también hay otro aquí estos alumnos buscaron quizá la primera era un tipo de conversación hi can you tell me ¿no? y otra es una pregunta un poquito más específica ¿no? how can I improve my ability to write in English in a more fluent and natural way fue mucho más específica ahora este tipo de prompts aunque no lo consideré en la investigación están muy atadas obviamente con el nivel de inglés de proficiencia del alumno alumno entonces aquí tiene que haber hay una variable importante que es el dominio del inglés para hacer este tipo de prompts aquí vemos un alumno o estudiantes que ya elaboraron un poquito más mire por ejemplo el número uno your task is to brainstorm le pone qué es el cual task tiene y es un poquito más específico o específica igual en el segundo caso entonces tengo tuve respuestas de este tipo lo cual denotó para mí que todavía hay por un lado algún conocimiento y por otro bastantes deficiencias en lo que refiere lo que se dice en inglés la literacy la alfabetización digital de estos alumnos en lo que refiere a inteligencias artificiales ya para ir concluyendo otro punto de análisis es lo que el alumno pudo hacer con lo que la inteligencia artificial le dio porque no solamente era preguntarle que la inteligencia artificial te diera algunas preguntas sino qué hiciste con esas preguntas en algunos casos miren este la alumna o el alumno desarrolló una suerte de conversación yo lo veo así una primera pregunta una primera respuesta una segunda pregunta y hubo una suerte de diálogo entre preguntas las preguntas que la EA le propuso al alumno o al estudiante y las respuestas que la estudiante generó estas respuestas luego el estudiante muy posiblemente las utilizó para el desarrollo de su primer borrador pero como vemos aquí hay también una demostración de un mejor manejo del idioma por otro lado aquí vemos otro caso muy similar todavía un poco más breve pero se ve pero aquí vemos todavía más bien son notas que el alumno hace no pudo concluir inclusive se quedó en el número 2 no terminó ni el 3 ni el 4 el tiempo el dominio del idioma son factores o variables no consideradas para esta actividad pero que muestran también que hay una necesidad también de una mayor implementación de este tipo de actividades en programas como el que describí al inicio algunas conclusiones y recomendaciones para ir cerrando número 1 concientizar a los estudiantes de un uso ético de las inteligencias artificiales generativas no será fácil en ningún caso sobre todo porque se ha vendido especialmente en el último año que estas te hacen todo y pues frente a ello la primera respuesta natural ha sido no nadie lo utiliza volvemos al papel al lápiz pero estas son respuestas muy sintomáticas respuestas que no dan solución a la realidad y en un contexto que es en el cual al menos yo me planteo que es el contexto de una educación donde el inglés es el idioma de enseñanza pues tenemos aún más aún mayor otro otro variable a considerar que estas inteligencias artificiales pueden ayudar o podrían ayudar a desarrollar o a resolver estas debilidades lingüísticas en este idioma no creo que la respuesta como dije sea decir no a las inteligencias artificiales sino implementarlas y sobre todo acelerar ya el proceso y por eso celebro este tipo de eventos el proceso de entrenamiento y desarrollo de competencias digitales esta alfabetización digital que los estudiantes necesitan en lo que refiere a inteligencias artificiales pero sobre todo los docentes universitarios requieren y con urgencia antes que digamos estas tecnologías avancen tanto que pues nos ganen la partida la inclusión de este tipo de actividades semicontroladas como dije puede servir a contribuir justamente un mejor manejo de la misma justamente a contribuir a esta alfabetización pero también como dije en el caso puntual mío de este curso donde planteé esta actividad puede ser una forma de solventar o ayudar a los alumnos frente a sus deficiencias en el dominio del idioma toda vez que van a seguir teniendo estas dificultades quizá a menor escala en la medida que avancen en estos programas de doble grado con estas universidades del extranjero para el desarrollo de una actividad que incluya la inteligencia oficial el o la docente debe plantear un objetivo claro y creo que eso es fundamental si no se tiene claro qué es lo que quieres lograr y si no se monitorea ¿no? pues esto cae en sacos rotos sobre todo cuando se busca que se aumente estas prácticas éticas por parte de los alumnos y desmitificar sobre todo el hecho de que estas inteligencias artificiales esas herramientas van a hacerlo todo por el alumno y bueno algo ya para ir concluyendo es que bueno debido a las limitaciones del curso mismo que en el que planteé esta actividad no pude hacer ninguna actividad que me hubiese gustado que es una actividad de seguimiento ¿no? es decir lo que los alumnos hicieron con la la columna tercera ¿no? ¿qué es lo que hicieron luego? ¿cómo transformaron esas respuestas que hicieron los alumnos en su primer borrador? esa última conexión no la pude hacer si lo dejé a libertad de ellos de hacerlo pero ya no pude hacerlo de monitoreo real en tiempo real en clase por productos del tiempo algo adicional y una recomendación adicional es tampoco ir al otro extremo ¿no? es decir bueno voy a ahora hacer todas mis clases con inteligencia artificial voy a llenar de actividades porque esto generaría también rechazo tedio y etcétera ¿no? bueno esas son cuatro recomendaciones y conclusiones a las que he llegado luego de esta presentación si hubiese alguna algún tipo de pregunta a ver vamos a ver si alguien deja su pregunta voy poniendo las referencias por ahí ¿alguien se anima? a ver aquí hay una pregunta ¿cómo se puede uno asegurar de que los estudiantes después no pidieron a la herramienta de que escriba todo el ensayo? ese es un primer gran temor en todo caso ¿no? ahora cae dentro del ojo del experto ver el resultado final ¿no? pero algo que a mí la experiencia me ha generado es que siempre debe haber evidencia para este tipo de actividades donde los alumnos presentan un trabajo final este trabajo final no debe ser la primera vez que el profesor lo vea ¿qué hice yo en la semana 5? en la semana 5 y producto de todos estos cambios de este rediseño dentro de las limitaciones del curso por tema horario y contenido implementé un trabajo de primer borrador dentro de clase para eso utilicé otras herramientas para ver y justamente ver qué es lo que hacían los alumnos en clase y cuán luego ese primer borrador cuán cercano era ese primer borrador a su producto final entonces hay un trabajo de mayor monitoreo lamentablemente si lo pones de ese punto de vista pero ayuda también justamente a que la autoría del alumno se garantice ¿no? eso había es un reto grande porque vemos que a medida que esas herramientas crecen más y se alimentan más del internet en tiempo real pues lo que hacen en gran medida es bastante ¿no? pero no no podemos esperar que decirle al alumno bueno este es su trabajo y esperar que lo presente y nada más debe haber otras evidencias ¿no? sobre todo en un curso de escritura académica como el que he escrito debe haber otras evidencias que sustenten este producto final de lo contrario pues estaríamos engañándonos también a nosotros mismos ¿no? gracias por la pregunta ok vamos a ver si hay alguna pregunta adicional a ver ¿considera que la evidencia el trabajo final debería ser expuesto para comprobar que no solo se ha utilizado la IA? expuesto en el sentido de una presentación oral asumo bueno dependiendo del curso ¿no? dependiendo lo que lo que demanda el curso por ejemplo no en este curso pero en otro curso de otra carrera donde enseño los alumnos si desarrollan un trabajo ¿no? escrito también pero luego pasa un proceso de entrevista ¿no? entonces si el curso y el sílabo te lo permite creo que una entrevista podría ser interesante justamente para también ver las competencias las otras competencias ¿no? que el sílabo te plantee entonces sí en este lo que he planteado que es un curso de escritura netamente claro las limitaciones del mismo curso nos cortan esa posibilidad de pedirle al alumno que presente ¿no? su material o su trabajo final ¿no? sería algo bonito pero lo que se refiere al tiempo no es inviable ¿no? ok muchas gracias Luis por la exposición y gracias a todos por su participación nos vemos pronto en las siguientes sesiones hasta luego que tengan buen día ¿no?